Bueno, vamos a empezar con la definición de dinero. Supongo que muchos ya conocéis un poquito, sobre todo con la carrera que estén estudiando. Pero bueno, simplemente apuntar. A lo largo de la historia se han utilizado muchísimos artículos como dinero. Podemos ver que se han utilizado plumas, se han utilizado panchas, se han utilizado... Lo más utilizado siempre ha sido los metales preciosos, el oro y la plata, especialmente. Cualquier cosa que se pueda utilizar como dinero debe cumplir tres funciones básicas, que son las siguientes. Debe ser una unidad de cuenta. Podemos contarlo fácilmente. Debe ser un medio de transacción o pago. Es decir, debe estar aceptado generalizadamente por todo el mundo que lo utiliza como dinero. Y tiene que ser un medio de algo. Cada vez que nosotros lo depositamos, tiene que tener un valor. Sabiendo que es el dinero, alguien se atreve con la definición de divisa. Hay unas pequeñas pistas. Aquí. Toda aquella moneda que puede ser intercambiada por la moneda de otro país o de otra región económica, es una divisa. Pero ¿cómo lo entendemos nosotros? La moneda de nuestro país o de nuestra región económica, por ejemplo el euro, la entendemos como moneda nacional. Y las de otros países por las que podemos intercambiar el euro, la conocemos como divisa o como moneda extranjera. Hasta la Primera Guerra Mundial, nos vamos a centrar un poquito en la historia más reciente, hasta la Primera Guerra Mundial se utilizaban, como hemos dicho antes, los metales preciosos, que era el oro y la plata especialmente, y se utilizaban como divisa. Toda la moneda que había en circulación en los países estaba respaldada por oro. O sea, no había masa monetaria que oro de respaldo. Entonces, esto que provocaba, que cuando un país crecía y se hacía un poquito más rico, lo que hacía era importar. Importaba bienes y servicios de otros países. Por lo tanto, pagaba con oro a los otros países. Al reducirse la masa monetaria del país, lo que sucedía era que se empobrecía. Se empobrecía tanto, podía llegar a empobrecerse tanto, que podía entrar en recesión. Entonces, esto es lo que conocemos como patrón oro. Esto traía problemas, porque había ciclos de expansión económica y de recesión en los países, y eran continuados. Era un problema que siempre existía. Al principio, todo el papel de moneda que se emitía estaba respaldado por oro. Entonces, los países se dieron cuenta de que podían emitir más papel de moneda que no estuviese respaldado por oro. Esto que provocaba, provocaba que algunos países empezaran a desconfiar. ¿Qué se hizo en este acuerdo? Se acordó de que el dólar sería la única moneda intercambiable por oro. Y las demás divisas de los demás países serían intercambiables por el dólar. ¿Qué ocurrió? Con la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, este acuerdo fue insostenible. Había países que tenían que crecer muy rápidamente, y se demandaban muchos productos del exterior. Y entonces, esto provocó que los países devaluaran y revaluaran sus monedas. Por lo tanto, este acuerdo de que tenía que existir una paridad fija entre las divisas de los países, se rompió. Y fue cuando empezaron a fluctuar las divisas. Hay países que optan por el tipo de cambio fijo. Por ejemplo, la República Democrática del Común, entre otros. Pero la mayoría de divisas, desde entonces, son fluctuantes. Y, como vosotros conocéis, existen diferentes paridades en diferentes tiempos. ¿Quién tenía acceso a este mercado? Al de las divisas, en un principio. Única y exclusivamente los bancos y bancos centrales. Porque las transacciones internacionales que se hacían, y que se hacen hoy en día, los cobros y pagos de estas transacciones se realizan a través de los bancos. Por lo tanto, eran los bancos que tenían acceso únicamente al mercado. Se movían aproximadamente 1,2 trillones de dólares americanos diariamente. Y a día de hoy, con la globalización, ya hemos pasado en muy poquitos años, yo diría que ni siquiera llega a 10, de 1,2 trillones diarios a mover volúmenes superiores a los 4 trillones diarios. Vamos a entrar a diferenciar un poquito qué es un mercado organizado y qué es un mercado OTC. ¿Qué conocemos como mercado organizado? Por ejemplo, la bolsa de valores. En España tenemos el US35, ¿no? La bolsa de valores es un mercado organizado. ¿Por qué? Porque existe un ente regulador, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que regula los activos que se negocian en este mercado, y existe una cámara de compensación. Esta cámara de compensación lo que hace es asegurar que jurídicamente todas las transacciones que se hacen de compra y venta, realmente se efectúen. ¿Vale? Entonces, existe una legislación, por ejemplo, todos conocemos la ley de mercado de valores, ¿vale? Y los activos, los activos que se negocian en estos mercados suelen ser activos estandarizados. ¿Vale? Todos conocemos las transacciones en el futuro. No son de acuerdo bilateral, como sí ocurre con los mercados OTC. ¿Vale? Un mercado OTC, sus siglas en inglés, quiere decir over the counter, pero es un mercado en que los activos que se negocian no son activos estándares, son de negociación bilateral, ¿vale? Entre dos partes negocian, pues, un intercambio de un bien o servicio. ¿Vale? Por ejemplo, pues, si nosotros intercambiamos una carpeta o lo que sea, pues, esto es un mercado OTC, ¿vale? Cuando estamos en una oficina de un banco negociando un depósito, negociando la apertura de una cuenta que tiene una serie de cláusulas, esto sería un mercado OTC, también. Porque es un acuerdo bilateral, no es un producto cerrado y que sí o sí es este producto. No existe una legislación para este mercado, para los mercados OTCs. En cambio, la mayoría de sus agentes sí están regulados por alguna entidad. Estas serían las diferencias básicas entre el mercado organizado y el mercado OTC. ¿Qué me diríais del mercado de divisas? ¿Es organizado? ¿Es OTC? Estamos hablando del mercado OTC. ¿Qué me diríais del mercado?